Por detrás Solamente con un poquito Suficiente, entonces ahí empezaré Ahí se verá el color Amarillo Luego Levantaré Ya, así Colocaré silicona Encima de la tira amarilla Y luego bajaré La cartulina Luego Seguiré con el siguiente Tiene que verse el 2 de color amarillo Entonces colocaré silicona ahí encima De esta tira De color De mi cartulina blanca Y luego Por encima pasaré la tira Color amarillo Porque tiene que verse La siguiente Tendrá que quedarse en Blanco, ¿verdad? Sigue blanco Entonces levantaré esto Hacia arriba Pasaré por debajo Tira amarilla Colocaré Silicona En la tira amarilla En la tira amarilla Luego bajaré Esta tira De la cartulina blanca Luego el que le sigue Dice 2 Y el dice 2 Entonces tiene Tiene que verse La tira de color amarilla Coloco silicona Encima de la tira De la cartulina blanca Y por encima Pasaré La tira amarilla Presiono un poco Para que se vaya pegando Así se va trabajando Y luego El que le sigue Seguiría en blanco Levanto la tira Hacia la cartulina blanca Y Colocaré Silicona Encima de la tira De color amarillo Luego bajaré Así Ya Y luego Hice 2 Entonces Colocaré Silicona Ahí Y luego Por encima Pasaré La tira Amarilla Hay que ir Viendo esto Y asegurando De que Vaya Secuencialmente Y estas partes De acá No se abran Ya Porque al final No tiene que verse Nada del En la parte de abajo Pues no O sea No tiene que notarse El fondo En el caso yo De mi mesa Que estoy trabajando aquí No No tiene que verse Eso Tiene que estar Absolutamente Cerrado Bien cerrado Por eso es un tejido Y un tejido No deja ningún espacio Vacío Simplemente que son ya Este Son unidas Si Las tiras de papel Ya son entrelazadas No tiene que verse Ninguna abertura Y así voy trabajando Entonces Ahora la que sigue Me dice que es en blanco Entonces levanto la tira blanca Coloco silicona En la tira amarilla Bajo Esta tira blanca Luego la que le sigue Dice dos Colocaré silicona Encima del dos Pasaré mi tira De color amarillo Por encima Luego la que le sigue Es blanco Levanto mi tira blanca Coloco silicona En la tira amarilla Bajo la tira blanca Y la que le sigue Dice dos Entonces Colocaré silicona Encima del dos En la tira blanca Y encima Pasaré Y pegaré En lo que queda Del papel De la tira amarilla ¿Ven? Y así va quedando Ahora Haremos el número Tres Bien Entonces Ahora Seguimos con La Con La tirita Número tres Bien Comenzamos entonces Escribiendo el número tres El primero Lo vamos a dejar en blanco En la segunda tirita Le pondremos Tres La que sigue Lo dejamos en blanco Y la que le sigue Le ponemos tres Luego La que le sigue Lo dejamos en blanco Y a la que le sigue Le ponemos tres La siguiente en blanco Y la siguiente Tres La siguiente en blanco Y la siguiente Tres Y la última En blanco Entonces Empezaremos Para la tira Número tres Nos está pidiendo La primera La primera en blanco Entonces Colocaré silicona En esta parte De aquí Del borde Donde voy a iniciar Con mi tira De color anaranjado Y levantaré La primera tira Y por debajo Lo pegaré Así Miren Ve Levanto la tira blanca Por debajo Por debajo La tira anaranjada Luego bajo la blanca Para que ahí La tira anaranjada Andara anaranjada Ahí está Ahí ven Por encima De la anaranjada Luego La que le sigue Es blanca Levanto la blanca La tira blanca Por debajo Paso la tira anaranjada Coloco silicona En Tira anaranjada Luego bajo la blanca Ya La que le sigue 3 Dice ahí Coloco silicona Encima del Número 3 De la tira blanca Y por encima Paso la tira anaranjada Bien La siguiente Está en blanco Entonces Levantaré La tira blanca Y por debajo Pasaré La tira anaranjada Coloco silicona En la tira anaranjada Y Luego Bajo Ya Luego bajo yo Mi Tira blanca Ahí está Hay que tener Mucho cuidado Al momento De estar pegando Las piezas Para nivelarlas ¿Sí? Y que no No queden vacíos Algunos espacios Entonces Continuaré La siguiente Dice 3 Entonces Coloco La silicona Encima Del 3 Paso encima La anaranjada Ahí está Luego La que le sigue Blanco Levanto la tira blanca Paso por debajo La tira anaranjada Coloco un poco De una de silicona Luego bajo La tira blanca Luego la que le sigue Dice 3 Entonces Ahí tengo que colocar Silicona Encima del número 3 De la tira blanca Y por encima Paso la anaranjada ¿Ya? Así Luego la que le sigue Blanca Levanto la tira blanca Paso por debajo La anaranjada Coloco silicona En la tira anaranjada Un poquito Nada más Luego bajo La tira blanca Levanto la anaranjada Dice número 3 En la cartulina blanca Coloco silicona Ahí Paso por encima La tira anaranjada La que le sigue Y la última Es blanca Entonces levanto La tira blanca Y coloco silicona En este borde final De la tira anaranjada Y luego Por encima Paso la tira Blanca Ahí está Ya tenemos prácticamente El nivel Número 3 La fila 3 Concluida Seguiremos Con la 4 Para hacer ahora El nivel Número 4 Si Tengo el 1 El 2 El 3 Ya concluidos Ahora continúo Con el 4 Voy a enumerar En la primera Tirita De la cartulina blanca De la cartulina blanca Colocaré aquí El 4 ¿Si? la siguiente lo dejaré en blanco la que le sigue le pondré 4 la siguiente lo dejaré en blanco y la que le sigue le pondré 4 la siguiente lo dejaré en blanco y la que le sigue le pondré 4 la siguiente lo dejaré en blanco y la que le sigue le colocaré el 4 la siguiente en blanco y la última le pongo ahí escribo el número 4 así muy bien entonces me toca mi tirita del número 4 en este caso he elegido la rosada entonces colocaré silicona encima del número 4 de mi cartulina blanca solamente un poquito y encima ahí está presión un poquito luego la que le sigue sería blanco entonces levantó la tira blanca y por ahí se despegó aquí es recomendable que al momento de colocar la silicona esperemos un ratito para que quede bien seco y así poder continuar ya entonces luego una vez que está ahí colocó silicona aquí en la tirita rosada y por encima pasó la blanca tira blanca que le corresponde entonces la que le sigue sería rosada entonces coloco silicona encima del 4 y paso por encima la tira rosada la que le sigue es blanco levantó la tira blanca paso por debajo la rosada ya coloco silicona en la tira rosada y luego paso por encima la tira blanca luego la que le sigue tiene que verse rosada entonces coloco silicona encima del número 4 pego pego por encima la tirita rosada ahí está luego seguiría blanco ¿verdad? entonces levanto la tira blanca paso por debajo la rosada coloco silicona en la tira rosada coloco silicona en la tira rosada paso por encima la tira blanca luego la que le sigue es rosada coloco silicona encima del 4 de la tira blanca de la tira blanca y paso por encima la rosada la que le sigue es blanco levanto la tira blanca paso por debajo la rosada coloco silicona en la rosada y luego paso por encima la blanca la que le sigue de mi tira leenos Paso por encima la tira blanca y luego paso para encima de 5%?? олendo color paso la tira blanca y luego paso por encima la tira blanca y luego paso por encima de encima de 4% Rosada, paso por encima La blanca Luego la que la sigue La última, tendría que ser Rosada, entonces coloco Un poquito nada más de silicona Ahí De la tira blanca Y por encima paso la rosada Ahí está Ya tenemos ahí El nivel Número 4 Terminado